Y la propuesta de ley para permitir tatuajes en los policías y la recién aprobada ley que permite a los reos hacer videollamadas con sus defensores han generado reacciones en la población. Einar Valdés nos dice qué piensan algunos sectores de estos temas. Veamos. Permitir que los policías y otros miembros de los estamentos de seguridad puedan tener tatuajes ha generado opiniones a favor y en contra. Sin embargo, para el exdirector de la Policía Nacional, Julio Moltó, no es un tema prioritario en estos momentos. En fin, las instituciones de seguridad necesitan modernizar sus leyes, pero no creo que el tema en mención sea una prioridad versus todas las necesidades reales de nuestro país. Hay tantas cosas por hacer y someter a nuestras instituciones de seguridad a un estrés necesario en este momento me parece desafortunado. Sin embargo, si se toma en cuenta el tema y se pone en la mesa bajo una modernización de la ley, pudiera yo pensar que, por ejemplo, el examen médico inicial debiese incluir para todo aspirante un análisis bien objetivo de cuántos tatuajes tiene el aspirante, qué formas tienen, qué significan. Igual consideró el abogado Roberto Troncoso sobre otra de las leyes que ha generado reacciones y ya fue aprobada en tercer debate. Se trata de la ley que permite a los reos comunicarse a través de videollamadas con sus defensores. Pero el abogado Troncoso consideró que se debe tener mucho cuidado con eso. Yo verdaderamente no me muestro muy en acuerdo en esto. Yo creo que tú podrías facilitarle un celular, pero con el custodio presente y que él haga la llamada, o el presente no, posiblemente que esté de manera virtual y que devuelva el celular. ¿Será este momento más indicado? ¿Será que ahora hay algún tipo de, no sé ni cómo llamarle, pero han ocurrido casos especiales en donde esto ha faltado y se ha condenado? No estoy claro. Hay quienes consideran que la Asamblea Nacional debe estar más pendiente de otros temas que son prioridad para resolver problemas sociales de la población y dejar las leyes, como las antes mencionadas, en un segundo plano. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.